Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama, hoy les traigo la parte 21 de Naruto Uchiha, el nuevo dios de los shinobis temporada 2. Antes de empezar le mando un saludo a Neji Chiquito, Joel Hernández, Jesús Tech, Cristo Pera Costa, y Osvaldo Palacio. Si quieren un saludo pídanlo en los comentarios. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 21. La mansión Senju se encontraba en un humor sombrío. Y Naruto era el peor de todos. Su lado Uchiha estaba saliendo a la luz y se encontraba lamentándose por todo el lugar y contestando con ira hacia el resto de habitantes. Todos se encontraban en la sala de estar, esperando a Hiraiya. Naruto estaba pasando por todo el cuarto, las manos detrás de su espalda y el ceño fruncido. ¿Dónde demonios está? Preguntó Naruto, moviendo sus brazos con desesperación, sin embargo nadie le contestó. Todos sabían que le contestaría con enojo a cualquiera que le dijera algo, sin importar lo que le dijeran. Su espera terminó cuando la puerta se abrió y Hiraiya entró con una mirada de decepción. Naruto corrió hacia el hombre y rápidamente le preguntó. ¿Dónde está ella? Hiraiya lo vio con tristeza. Naruto lo veía con ojos llenos de esperanza y le rompía el corazón tener que contestarle. Lo siento, Naruto dijo, bajando la mirada. No pude encontrarla. No, pudiste, susurró Naruto. Las palabras de Hiraiya finalmente habían tomado su peso y sintió que el estómago se le revolvía. Toda esta espera, aguardando a que Hiraiya regresara con su ubicación, todo este tiempo, desperdiciado. ¿A qué te refieres con que no pudiste encontrarla? Preguntó Naruto, su voz era poco más que un susurro. Su mirada cambió a una de furia. Tienes una red de espionaje que se extiende por la mitad del maldito globo y no puedes encontrar a una mujer. Gritó Naruto, tomando a Hiraiya por las ropas y acercando al hombre para verlo. Ningendo, Naruto estaba a punto de usar el camino humano para escanear los recuerdos de Hiraiya cuando sintió que una mano se posaba en su hombro. Se giró ligeramente, su cabello cubriendo casi todo su rostro y revelando solo una fracción de sus ojos plateados al hombre detrás de él. Es suficiente dijo Minato con severidad, pero Naruto solo soltó una carcajada. No era una llena de felicidad, sino una vacía. El mismo Minato sintió un pequeño escalofrío recorrerle la espina al escuchar tal sonido salir de la boca de su hijo. La risa parecía tan fría, tan cruel, tan vacía. Tendo. Shinra Tensei Naruto entonó con una pequeña sonrisa. Minato solo tuvo tiempo para ver a su hijo con asombro hasta que sintió una montaña invisible chocar en su contra. Fue levantado del suelo y lanzado hacia atrás, chocando contra una de las paredes cercanas. Minato dejó una ligera impresión de su cuerpo mientras se deslizaba hacia el suelo, mareado. Naruto. Todos gritaron, no creyendo que había atacado a su propio padre. La atención de Naruto volvió hacia Hiraiya, quien tragó en seco y simplemente vio al Rinnegan de Naruto. ¿No me mentirías, Hiraiya o lo harías? Preguntó Naruto, su voz volviéndose letal. Hiraiya nunca había visto este lado de Naruto, no había sabido que Naruto podía ser tan vengativo, tan cruel. Kusina por su parte había tenido suficiente de esto y se decidió a intervenir. Naruto estaba a punto de golpear a quien hubiera puesto una mano en su hombro cuando le dieron la vuelta súbitamente. Una sonora bocetada hizo eco por todo el cuarto. Naruto estaba viendo a su madre con una gran cantidad de sorpresa mientras sentía su mejilla, la cual ya comenzaba a hincharse y ponerse roja. Escucha, jovencito. Puede que no estuviera ahí para curiarte, pero aún te golpearé si es necesario, comenzó a decir Kusina con dureza. Tu esposa fue secuestrada por tu culpa. Eres infantil, terco, arrogante y tienes demasiado poder para tu propio bien. Piensas que puedes resolver los problemas del mundo usando tu poder. Gritó Kusina en un tono furioso, pegándole en el pecho con un solo dedo. Pues no puedes. No eres un dios y ciertamente no riges al mundo. Amenazar al tzuchikaje con la guerra, declarar que tomarás al último bijú de kumo. ¿Qué sucede contigo? Esa no es la forma en la que funciona el mundo. Si me lo preguntas Madara nos hizo un favor y te enseñó un poco de humildad dijo Kusina, haciendo que los ojos de todos se agrandaran. Desde que conseguiste tu Rinnegan ha sido por todas partes con arrogancia, proclamando ser un dios todopoderoso. Pero no lo eres y un consejo dijo mientras bajaba su voz. Si no tienes cuidado, podrías perder a Hinata también. Ahora ve y enfría la cabeza concluyó Tsunade y empujó a Naruto, quien no dijo nada y solo salió de la mansión. Eso fue un poco duro, Kusina dijo Tsunade, ayudando a Minato a levantarse del suelo. El rubio no parecía tener heridas externas, solo estaba mareado y parecía que no podía enfocar a ninguna parte. Lo necesitaba. Es el trabajo de un padre disciplinar a sus niños bufó Kusina, sus manos en la cintura mientras caminaba hacia su esposo. Con Naruto. Naruto vagaba por Konoha sin rumbo alguno. La aldea estaba llena de actividad, pero Naruto no parecía particularmente interesado en nada. ¿Las palabras de su madre aún le hacían eco en la mente es mi culpa? Se preguntó mientras veía al cielo. Era una noche nublada, ni una sola estrella era visible, ni siquiera la luna. Oye, Naruto. El rubio se giró hacia la fuente de la voz y se encontró en frente del puesto de ramen. ¿Ramen para cenar? Preguntó Teuchi esperanzado. No tengo hambre. Gracias, viejo contestó Naruto con solemnidad y siguió su camino. Teuchi estaba sorprendido de que Naruto no quisiera ramen, pero la expresión de su rostro decía todo lo que necesitaba saber. Quizás si le doy a los Bihou. No te atrevas rugió Kurama dentro de su mente, haciendo que Naruto temblara así son las cosas, ¿Nos entregaría solo por ella? Preguntó con malicia, sus colas moviéndose detrás de él. Podía entender un poco lo que Naruto estaba atravesando. El propio Kurama se había encariñado con la chica. Es mi amada, mi esposa, mi reina dijo Naruto con tristeza, caminando como un fantasma por las calles haría lo que fuera por ella. ¿Incluso sacrificar a un amigo? Preguntó Kurama con suavidad. Naruto no dijo nada y solo siguió caminando, las manos metidas en sus bolsillos y su cabeza agachada, su cabello tapándole la visión de todo excepto el suelo. ¿Qué se supone que haga? Tengo todo este poder. Puedo crear y destruir lunas, pero no puedo encontrar a una sola mujer. Vaya dios que soy pensó Naruto amargamente mientras pateaba una piedra. Podría estar en cualquier lugar en el mundo. Podría estar herida, muriendo y aquí estoy, caminando por la aldea. Naruto caminó un poco más rápido y pronto se encontró encima de la montaña de los ucajes, viendo hacia la aldea. Resentía un poco a la aldea. Todos estaban felices y animados. Eh, lluvia murmuró Naruto, sintiendo como una gota de agua le caía al rostro y se resbalaba por su mejilla. Vio hacia el cielo y miró como la lluvia caía y la gente corría, intentando cubrirse de ella. Retrospectiva. Siempre estuviste conmigo desde el comienzo. Comenzó a decir Naruto. Fuiste la primer persona en mostrarme amabilidad y amor. Fuiste mi primera amiga, mi novia y ahora eres mi más grande amor. Estuviste ahí cuando me sentía solo y perdido, estuviste ahí cuando fui llamado monstruo y estuviste ahí cuando me corrieron de las tiendas. No hay nada que no haría por ti, así que Inata, ¿te casarías conmigo? Preguntó Naruto mientras le mostraba el anillo para que lo viera. Eres tan tonto contestó Inata amorosamente e hizo que Naruto dudara en alzar su cabeza para verla. Claro que me casaré contigo dijo con afecto y en la cara de Naruto se formó una sonrisa tan grande que amenazaba compartirle la cara. Lentamente tomó el anillo de la caja e intentó ponerlo en el dedo de ella. Fin de la retrospectiva. Naruto dejó escapar un grito de pura angustia. Cayó de rodillas, su voz cargada por el viento. Los pocos que lo escucharon gritar sintieron un escalofrío recorrerles la espina, tanto por miedo como por pena. Naruto tomó unas cuantas rocas y las aplastó entre sus manos. Madara. Gritó, sus ojos brillando con tanto poder que algunas rocas a su alrededor comenzaron a levitar. Cuando te pongas las manos encima ni siquiera el Shinigami podrás al verte. Gritó con convicción, un trueno resonando en el cielo mientras las palabras dejaban su boca. Oscuridad. Cuando todo lo que conoces y amas, te es arrebatado de forma tan violenta. Todo lo que puedes pensar es ira, odio e incluso venganza. Y nadie puede salvarte murmuró Kurama y Naruto dio una risa sin humor. Era uno de los dichos favoritos de padre le informó Kurama. No me voy a volver oscuro dijo Naruto mientras tragaba. Su garganta estaba seca por el grito anterior. Solo estoy tan, furioso. Puedo sentirlo hervir dentro de mí, esperando a ser liberado. Solo quiero dejarlo salir y destruir todo a mi alrededor explicó Naruto y se sentó en la montaña, la lluvia cayendo, pero no parecía importarle al rubio. La lluvia le recordaba a Hinata. Naruto suspiró y vio su aliento dejar su boca. La temperatura empezaba a decaer y su aliento se hacía visible, como una nube de vapor. Internamente sintió un escalofrío subirle por la espina, mientras una presencia se manifestaba detrás de él. Se sentía distinta al chakra, se sentía como pura, cruda e inalterada energía espiritual. Muerte susurró Naruto, aún viendo al cielo. ¿Has venido por mí? Preguntó con suavidad. Tienes un sentido exagerado de tu importancia. Para algo como yo, una cosa como tú, bueno, piensa que sentirías y una bacteria se sentara a tu mesa y se pusiera graciosa, contestó el Shinigami con su voz rasposa. Este es un pequeño planeta, en un enano sistema solar, en una galaxia que apenas dejó los pañales. Yo soy viejo, Naruto, muy viejo. Y te invito a que contemples lo insignificante que te encuentro, terminó de decir el Shinigami y Naruto giró lentamente su cabeza, viendo por primera vez su forma. El Shinigami estaba vestido en un traje negro, escondiendo detrás su besuda apariencia. Caraba un bastón con punta de acero en la mano derecha. Su rostro era la de un viejo con la piel arrugada y cabello negro peinado hacia atrás. No lo que esperaba, contestó Naruto al verlo. Tu juicio se vuelve nublar por tu arrogancia. Incluso los estudiantes de tu academia pueden cambiar de forma y piensas que yo, un ser casi omnipotente, soy incapaz de hacerlo, contestó con neutralidad, cruzando sus manos encima de su bastón. Supongo que es cierto, suspiró Naruto mientras se ponía de pie y se giraba hacia el Shinigami. ¿Qué haces aquí? Preguntó con cuidado. Después de todo se encontraba enfrente del dios de la muerte mismo. Tú llamaste y me encontré de humor para honrar nuestro acuerdo contestó el Shinigami, caminando lentamente hasta que se encontraba a unos centímetros de Naruto. Levantó un solo dedo y lo colocó sobre el pómulo del rubio esos ojos tuyos, me intrigan como pocas cosas. Tan frágiles y con tanto potencial. El poder de la creación no es algo que pueda jactarme de poseer. Pero tú, un simple mortal, puede tener tal habilidad, dijo el Shinigami mientras daba un paso hacia atrás. Ya que estás aquí supongo que no podrás localizar a Hinata por mí. Preguntó Naruto esperanzado. Hay reglas que lo impiden. No puedo interferir directamente en el mundo mortal contestó el Shinigami. Ayudaste a mi padre a sellar a Kurama dentro de mí contestó Naruto con calma. Eso fue diferente. Fui convocado y recibí su alma como pago. Respondió el Shinigami con sinceridad. ¿Y qué pago requerirías por este, favor? Preguntó Naruto con severidad, escutiendo la palabra favor. Cuida tu tono, humano lo amonestó con dureza. Me temo que no puedo localizar a tu querida esposa. Solo puedo sentir almas sin contenedores. La mujer a la que te refieres aún respira. Eso me hace sentir mucho mejor contestó Naruto con sarcasmo. Vaya Dios que eres dijo, sacudiendo la cabeza. Pareces tener un mal entendimiento de cómo funcionan las cosas, mi hermana, Izanagi, crea. Mi otra hermana, Izanami, destruye, y yo mantengo el balance. Ninguno de nosotros es más poderoso que el otro y ninguno es omnipotente. Tan simple como eso explicó la muerte y caminó hacia Naruto, sus narices casi haciendo contacto. ¿Piensas que eres un dios? Preguntó muerte, sus pupilas dilatándose por favor. He visto a mis hermanas y usted, señor, no es un dios. Podría matarte aquí y sería muy fácil. Como romper una rama. Te animo a que lo intentes, sigo siendo arrogante, a fin de cuentas contestó Naruto, nunca apartando la mirada de los ojos de muerte. Niño idiota. No puedes matar a la muerte contestó el Shinigami, sacudiendo la cabeza con incredulidad estúpidos mortales. Son débiles. Frágiles. Patéticos. Se temen a sí mismos y lo que pueden hacer y volverse. Sus huesos se convertirán en cristal. Sus cuerpos se volverán polvo y sus esperanzas cenizas. Se arrastran por la oscuridad aferrándose a la poca luz que pueden ver. No importa. Al final, solo yo permaneceré. Quizás contestó Naruto, haciendo que muerte lo viera con desprecio. Pero soy muy adepto con el Furuinjutsu advirtió. Eres el primer mortal en decirme eso. La mayoría llora no se encogen, algunos intentan correr, otros solo aceptan su destino, pero nadie me ha intentado desafiar. Me intrigas, Senju Naruto dijo el Shinigami y se dio la vuelta, comenzando a caminar. De pronto se detuvo y vio hacia Naruto vuelve a llamarme por asuntos sin importancia y te mataré. Sabes comenzó a decir Naruto con una suave risa. Creo que es el comienzo de una hermosa amistad. El Shinigami no dijo nada y simplemente desapareció. Naruto no sabía que pensar de lo que había sucedido y simplemente se sentó. Los segundos se convirtieron en minutos y los minutos en horas. Mamá tenía razón dijo Naruto mientras veía al cielo. La lluvia había cesado durante algún punto de la noche y el sol comenzaba a salir por el horizonte. Me volví la misma cosa que le dije a Sasuke que no fuera dijo y rió débilmente. Naruto se puso de pie y comenzó a caminar de vuelta a la mansión Senju. Tenía unas cosas que arreglar. Mansión Senju. La mayoría de los shinobis viviendo en la mansión Senju se encontraban en la cocina, desayunando. Escucharon la puerta abrirse y vieron a Naruto entrar. Hola dijo débilmente y caminó hacia la mesa. Nadie dijo nada mientras el rubio se sentaba y comenzaba a desayunar. Lo siento dijo de pronto, haciendo que todos detuvieran lo que hacían. Siento la forma en la que actué los últimos días murmuró y Kusina asintió, poniendo una mano en su hombro. Papá. No te preocupes sobre nada dijo Minato. Sería un mal padre si no perdonara a mi hijo por reaccionar de esa forma cuando se sentía herido dijo sonriendo y Naruto asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Cómo se la llevó? Preguntó Naruto. Se le ocurría que nunca le había preguntado a Tsunade la forma en la que Madara se había llevado a Inata. Solo había estado lejos por unos segundos del grupo, un minuto cuando mucho. Es rápido, Naruto. Muy rápido contestó Tsunade. ¿Qué tipo de maestro no podía proteger a su aprendiz? Vio hacia Naruto y esperó a que volviera a explotar, pero no sucedió. ¿Qué tan rápido? Preguntó Naruto luego de unos momentos. Tsunade sonrió. Comenzaba a razonar en vez de ser movido por sus emociones. Supongo que sabemos de dónde sacó Minato su velocidad. Madara no parecía estar a su nivel, pero Tsunade no terminó. Naruto entendía a lo que se refería. Nos venció en un parpadeo. Ninguno de nosotros lo esperaba. Zetsu se acercó y agarró a ambos explicó la Okage. ¿Qué hay de Inata? Preguntó Naruto, viendo a su plato y apretando sus puños para contener la ira que sentía hacia Madara. La encontraremos, Naruto dijo Kusina con suavidad. Y entonces le patearemos el trasero dijo. Supongo, Naruto vio hacia un lado súbitamente. Sintió algo, una presencia acercarse a la mansión. Antes de que alguien pudiera preguntar lo que sucedía, los ojos de Naruto se agrandaron mientras se levantaba de su asiento y corría hacia la puerta. Estaba en la puerta en un instante y la abrió, azotando el pomo contra la pared. Inata murmuró Naruto mientras veía a la persona al otro lado. Esperaba que no fuera un espejismo lo que estaba viendo. Inata-chan susurró Naruto y ella asintió, corriendo hacia él y abrazándolo con fuerza, como si se le fuera a escapar en cualquier momento. Inata sollozó en sus brazos mientras él la sostenía y ambos cayeron al suelo. El resto de los integrantes de la mansión fueron detrás de Naruto, solo para encontrarlos a Inata y a él abrazados en el piso. Inata. Está de vuelta. Gritó Kusina con sorpresa y asombro. Naruto finalmente la dejó ir y dio un paso hacia atrás. Levantó el rostro y le limpió las lágrimas gentilmente. Inata-chan repitió con suavidad, acariciando su mejilla con su pulgar. Inata y Naruto se levantaron. Todos fueron y se sentaron alrededor de la mesa de la cocina. El resto de habitantes de la mansión estaban sorprendidos de que Inata hubiera regresado por cuenta propia. ¿Cómo había logrado escapar? Sé que tiene preguntas dijo Inata, rompiendo el silencio incómodo que había llenado el cuarto. Inata se acurrucó más en los brazos de Naruto, quien apretó un poco su agarre. Era sorprendente como su presencia lo calmaba, toda su ira, desesperación, odio, todos se esfumaron. ¿Cómo podemos saber que eres tú y no un clon de Zetsu? Preguntó Tobirama, cruzando sus brazos y reclinándose en su silla. No podía ignorar el hecho de que Madara intentara algo así. Ya toqué el alma de Inata. Zetsu no tiene contestó Naruto, deteniendo el sermón de Tobirama. ¿Cómo escapaste? Preguntó a Shirama, viendo con sospecha. Madara no es exactamente estúpido al punto de dejar que uno de sus prisioneros escape. No escapé y Inata vio con suavidad. Él me dejó ir dijo, haciendo que a varios se les desencajara la quijada. ¿Él, te dejó ir solo así? Preguntó Tobirama con incredulidad. Inata asintió con la misma cantidad de escepticismo. Aún no podía creer que simplemente fuera, liberada. De acuerdo a él mi secuestro tenía dos propósitos. El primero era recuperar su Rinnegan dijo Inata y los ojos de Naruto se agrandaron. Estaba a punto de marcharse, pero Inata lo detuvo. Ya no está, Naruto-kun. Él leyó mi miente con su Rinnegan y envió a un Zetsu que me había clonado al hospital. Ya tiene el Rinnegan dijo Inata mientras veía al suelo. Lo siento. Puedo resistir el genjutsu del Sharingan, pero el Rinnegan. No te preocupes, Inata-chan. Me da gusto que estés a salvo. Nada más importa dijo Naruto con suavidad. ¿Cuál era la otra razón? Preguntó a Shirama mientras se sobaba la barbilla. Dijo que era para preparar a Naruto-kun. Explicó Inata, haciendo que todos fruncieran el ceño con confusión. ¿Preparar? ¿Preparar para qué? Preguntó Naruto y Jinata solo alzó los hombros. Siendo honestos, solo estaba feliz de estar de vuelta y no particularmente interesada en las razones de su enemigo por el momento. ¿Por qué no explicas desde el comienzo? Preguntó Tsunade y Jinata asintió, tomando una bocanada de aire y comenzando su historia. Retrospectiva. Todo estaba borroso. Inata se sentía desorientada, los últimos rastros de sueño eran ahuyentados por el creciente dolor en la parte trasera del cuello. Inata giró la cabeza lentamente, guiñendo al sentir la rigidez en el cuello. Intentó llevarse la mano a la zona afligida para darle un masaje, pero no pudo. ¿Qué sucedió? Preguntó Inata. Tenía los ojos cerrados, no queriendo ver al brillo de la luz si los abría. Fue entonces que los recuerdos de la noche anterior la asediaron. Sus ojos se abrieron solo para cerrarlos de inmediato debido al brillo. Inata respiró para calmarse y lentamente abrió los ojos, dejando que se ajustaran a la luz ambiental del cuarto. Lo primero que notó era que sus manos estaban atadas detrás de su espalda, al igual que sus piernas. Inata intentó usar su escalpelo de chakra para cortar las cuerdas, pero sintió una alta dificultad para moldear chakra. Entonces examinó con cuidado su cuerpo, buscando cualquier rastro de un sello de chakra. Algo estaba bloqueando su habilidad de moldear chakra y usualmente era un sello que lo suprimiera colocado en alguna parte de su piel, pero su búsqueda no consiguió ningún resultado. No podía activar su biyacuga ni estar atada refrenaba sus movimientos mucho. Inata decidió observar el cuarto en el que estaba presa. La habitación era simple. Pareces cafés con un piso de madera, una puerta y una bombilla que pendía del suelo. ¿Dónde estoy? Se preguntó. Inata recordaba recibir un fuerte golpe en la nuca, cortesía de Madara, pero luego de eso todo se hizo negro. No recordaba siquiera el sueño que había tenido hace unos momentos. Inata se giró hacia la puerta. Podía escuchar voces venir del otro lado. Se enfocó e intentó escuchar cualquier palabra. Reconocía las voces, las cuales pertenecían a Izuna y Madara, pero estaban hablando demasiado bajo para que escuchara apropiadamente. Él, único reconoció la voz de Madara. Poder, persona ahora era Izuna quien hablaba. Inata, directo Inata se sorprendió al escuchar su nombre ser susurrado en la conversación. Estaba intentando deducir lo que escuchaba, pero solo escuchaba unas cuantas palabras aquí y allá. No lo suficiente para completar las oraciones y entender la conversación. ¿Hizo, por qué? Preguntó Izuna. ¿Por qué? Cambio, villano Inata escuchó a Madara contestarle y entonces se acabó la conversación. En vez de palabras ahora escuchaba el sonido de pasos acercarse más y más. La puerta se abrió y los hermanos Uchi entraron. Ninguno dijo una palabra mientras se acercaban a Inata, quien los veía acercarse y su corazón se aceleraba en respuesta. ¿Qué quieren de mí? Preguntó Inata, su voz calmada y neutral, no demostrando el nerviosismo que sentía por dentro. Fuera estaba tan calmada como era posible, pero dentro había un vendaval de pensamientos corriendo por su mente. Relájate, chica contestó Madara, sentándose enfrente de ella con las piernas cruzadas. En cuanto a lo que haces aquí. Hay tres razones dijo Madara mientras levantaba tres dedos. La primera es información, obviamente. Estoy a punto de hacer la guerra, cualquier información de mi enemigo es esencial. La segunda razones para preparar a Naruto dijo Madara y Inata solo lo veía tranquilamente. Y tres, si alguien sabe dónde está mi Rinnegan eres tú dijo Madara riendo un poco. Los ojos de Inata se agrandaron un par de centímetros, a pesar de intentaba no mostrar emoción en sus palabras. No te diré nada dijo Inata con frialdad. No tienes que hacerlo dijo Madara y activó su Rinnegan. Colocó una mano en la cabeza de Inata y la tomó por el cabello para evitar que forcejeara. Alto. Gritó, forcejeando bajo su toque para intentar liberarse. Ningendo era demasiado tarde. Los ojos de Inata se desenfocaron como si estuviera en una especie de trance. Madara se movió rápidamente a través de sus recuerdos hasta encontrar el que buscaba. Su Rinnegan estaba en el hospital de Konoha, en el laboratorio privado de Inata donde había estado llevando a cabo algunas pruebas a los ojos. Madara removió su mano y dio un paso hacia atrás mientras que Inata recuperaba su enfoque. Zetsu llamó Madara y un Zetsu blanco apareció desde el suelo. Ya sabes qué hacer dijo y el clon asintió en silencio. El clon de Zetsu tocó a Inata y de inmediato tomó su forma. Ve por mis ojos le ordenó Madara y el clon se hundió en el suelo, dirigiéndose hacia Konoha a toda velocidad. Naruto-kun te derrotará, incluso si tienes tus ojos de vuelta dijo Inata desafiantemente. Niña, ¿quién dice que quiero derrotarlo? Preguntó Madara mientras reía siniestramente, recibiendo una cara de confusión de Inata. No asumas por un momento que conoces mis planes. ¿Y ahora qué? Preguntó Inata, su corazón golpeando contra su pecho. ¿Iban a matarla ahora que tenían la información que necesitaban? Ahora esperaremos dijo Madara y salió, dejando a Inata sola en el cuarto. ¿Esperar a qué? Preguntó mientras la luz del cuarto se apagaba y la dejaban en la oscuridad. Al día siguiente, no había dormido nada la noche anterior. Incluso completamente cubierta por la oscuridad del cuarto no podía sino dejar que su mente trabajara a toda marcha para escapar. Aunque también ponía las cosas en perspectiva sobre cuán terriblemente débil era un shinobi sin su chakra para darle energía a sus poderes. Naruto y otros más fuertes como Rogle y Maito Gai podrían ser capaces de romper sus ataduras con músculo puro. Pero la enorme fuerza de Inata estaba totalmente basada en su chakra. Su Yakuga necesitaba chakra. Incluso sus Sembon y Kunais necesitaban chakra ya que estaban almacenados en sus muñecas. Inata suspiró y se recargó contra la pared. No había mucho que hacer además de esperar a que algo sucediera. De pronto las luces se encendieron y Inata se restregó los ojos por el repentino brillo. La puerta se abrió e Izuna entró al cuarto con una bandeja de metal. Levántate y brilla dijo riendo ante su propia broma mientras salía del cuarto. ¿No dormiste? Preguntó al notar las ojeras debajo de sus ojos. Como sea, disfruta tu almuerzo dijo mientras colocaba la bandeja en el suelo y se sentaba enfrente de ella. ¿Supongo que no podrías remover las esposas? Preguntó Inata con una sonrisa. Sé muy bien de tus habilidades. Incluso con tu chakra sellado podrías vencerme en una batalla de Taijutsu dijo riendo. Abre dijo Izuna mientras hundía la cuchara en la sopa y la alzaba en el aire. Inata solo lo vio con incredulidad y miró a la comida con sospecha. No está envenenada suspiró Izuna y Inata renuentemente asintió, abriendo la boca y tragando la sopa. Estaba bastante buena a fin de cuentas. ¿Dónde estoy? Preguntó Inata entre bocados. A Megakure contestó Izuna y Inata dejó de comer. Ame está bajo el dominio de Conan dijo Inata con sospecha hasta que una idea la golpeó. Solo Conan sabía del destino del Rinnegan de Nagato y eso significaba que ella ya no estaba. Madara la había encontrado. ¿Entonces Madara es quien está gobernando en a Megakure? Pensó Inata mientras guardaba esa información para futura referencia. Ya no más contestó Izuna mientras bajaba el tazón. ¿Te importa explicar por qué estoy aquí? Preguntó Inata, más con curiosidad que otra cosa. No podía hacer mucho sin chakra y pensaba que era bastante patético lo de pendientes que eran los shinobis. ¿Como palanca? Preguntó Izuna mientras que Inata solo lo veía. ¿Cómo podría saberlo? No sé lo que pasa por la cabeza de mi hermano explicó Izuna. Claro que no contestó Inata con gentileza. Solo eres Sulakayo, siendo forzado a este tipo de servicios. Quiero decir, un gran y fuerte Uchiha como tú siendo obligado a una cautiva y a una yuga para empeorar las cosas dijo Inata, una sonrisa asomándose por la comisura de sus labios. Eso fue bastante bueno río Izuna mientras que Inata fruncía el ceño. Intentar volverme contra mi hermano, si fuera cualquier otro Uchiha podría funcionar. Inata murmuró algo inaudible mientras veía a la bandeja metálica en el suelo. Vio con cuidado y notó que podía ver su reflejo. Pero lo que atrapaba su atención era el extraño patrón sobre su frente. Vio con cuidado, tomando especial precaución para no advertir a Izuna de lo que hacía. Entonces Madara dibujó el sello directamente en mi piel. Pensó Inata mientras analizaba el sello lo mejor que podía. Ella no era una maestra de Fuinjutsu, pero sabía lo suficiente para reconocer que el sello era bastante bueno. Maldita Jaqueca pensó agriamente, como si la situación no fuera lo bastante mala. también necesitaba que el maldito dolor de cabeza regresara. Naruto no pudo explicar de qué trataba su problema en absoluto. Todo está hecho dijo Izuna, tomando la bandeja y levantándose. Te veo más tarde dijo y salió del cuarto, cerrando la puerta detrás de sí y dejando a Inata sola de nuevo. ¿Cómo está? Preguntó Madara con curiosidad. Izuna vio a un lado y notó que Madara estaba recargado contra una pared. Estaba de vuelta en su cuerpo, completamente curado, gracias a haber usado el Rinnegan original para superar el Edo Tensei. ¿Cómo piensas? Preguntó Izuna con sarcasmo. ¿Furiosa? Preguntó Madara, pero Izuna negó con la cabeza. No. Ya ha aceptado su secuestro. Está más interesada en tus motivaciones dijo Izuna y Madara rió. Izuna murmuró algo que Madara no pudo escuchar. ¿Puedes repetir eso? Podría jurar que vi sus ojos titilar dijo Izuna mientras se rascaba la barbilla. Izuna comenzó a Madara con calma. Un Yakuga no brilla. No gira y ciertamente no titila. Sábelo todo. Unos días después. Buenos, dirías. Gritó Izuna mientras abría la puerta y entraba a la celda de Inata. Izuna esperaba que Inata estuviera recostada, ya fuera durmiendo o solo recostaba o al menos recargada contra la pared. En vez, la encontró sentada en el suelo, con las piernas cruzadas y la espalda completamente recta. Inata estaba sentada en posición de loto con los ojos cerrados. Su respiración era profunda y calmada. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Izuna con confusión. ¿Cuál era el punto de meditar cuando no tenías acceso a tu chakra? ¿Estás ahí? Preguntó Izuna, arrodillándose enfrente de ella. Izuna frunció el ceño cuando no recibió respuesta alguna. Lo que sea murmuró y bajó la comida. Comenzó a caminar a la puerta y, viendo una última vez hacia atrás, cerró la puerta, dejando a Inata sola. Izuna estaba murmurando profanidades por lo bajo cuando se cruzó con Madara. ¿Cuál es el problema? Preguntó Madara con una ceja levantada. Izuna siempre era bastante animado, a diferencia de la mayoría de los Uchiha. No me dio los buenos días se quejó Izuna, fingiendo derramar lágrimas. Madara solo negó con incredulidad. Se preguntaba cómo es que había soportado a su hermano en su día. ¿Deja de quejarte, eh? Madara fue sacado de su sermón cuando sintió algo salir de la celda de Inata. ¿Era solo su imaginación? Podía jurar que sentía chakra salir de su cuarto. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Preguntó con curiosidad. Meditar contestó Izuna con confusión. ¿Por qué lo preguntas? Madara no contestó y solo vio hacia la puerta, como si esperara que algo sucediera. Hermano, Izuna estaba a punto de atraer la atención de su hermano cuando ambos Uchiha sintieron un enorme incremento de chakra proviniendo del cuarto de Inata, suficiente para hacerlos perder un poco el equilibrio. La ola de chakra recorrió todo el edificio, haciendo que unas cuantas motas de polvo cayeran del techo. ¿Qué demonios? Preguntó Izuna y vio hacia su hermano. Madara, sin embargo, solo veía a la puerta con una sonrisa en el rostro. Izuna conocía demasiado bien esa sonrisa y siempre presagiaba problemas. Boom. Izuna vio hacia el sitio de la explosión. Apenas tuvo tiempo para esquivar un proyectil que se acercaba. Su Sharingan se había activado justo a tiempo para ver una puerta de madera ser arrancada de las bisagras y volar solo a unos centímetros de su cabeza. Al fin pensó Madara con una sonrisa mientras la forma de Inata aparecía en una nube de polvo. Inata apareció en el cuarto con una mirada de gran determinación. Su Yakugan brillaba, pero lo que atrapó la atención de Madara era su aura. El sello de chakra que había colocado en su frente ya no estaba. Ahora ella tenía marcas moradas extendiéndose desde la figura en forma de diamante y bajando por sus mejillas hasta su mentón. Su cuerpo estaba rodeado de una especie de fuego morado. Te tomó bastante comentó Madara. Inata se tronó el cuello y movió su muñeca, golpeando la pared cercana y haciendo que cayera y se convirtiera en nada más que pequeñas rocas. Izuna, quédate fuera de esto le advirtió Madara mientras daba un paso hacia adelante. Tu única forma de salir es a través de mí Madara dijo mientras se tronaba los nudillos. ¿Quieres probar tu suerte? Preguntó con una sonrisa. Inata no dijo nada y lo envisció, sus puños brillando con chakra, solo esperando a ser liberado. Ven, niña gritó Madara mientras saltaba hacia Inata y la enfrentaba directamente. Prueba que eres digna de combatir conmigo dijo riendo mientras le daba un puñetazo a gran velocidad a Inata en la cara. Inata explotó y se convirtió en agua clon de agua pensó Madara dejando que el agua lo cubriera y vio un borró pasar a su lado. Su sharingan le permitió seguirle el rastro a Inata mientras pasaba a su lado, dirigiéndose hacia la puerta. Madara no lo pensó dos veces y la persiguió. Inata notó que su distracción había sido destruida y que Madara la estaba persiguiendo, cerrando la distancia entre ambos a gran velocidad. La salida del edificio estaba cerca. Inata cargó su puño y dio un giro súbito a la derecha. La mano de Madara falló por unos centímetros. Inata saltó en el aire y golpeó al suelo con su puño. Con un ruido ensordecedor el suelo comenzó a quebrarse y el edificio en el que estaba comenzó a vibrar. Izuna, fuera. El edificio va a colapsar le gritó Madara a su hermano quien asintió como respuesta. Madara se giró de vuelta hacia Inata antes de hacer una serie de sellos manuales. Katon. Goukaku no Jutsu Madara escupió una gran bola de fuego en contra de Inata quien golpeó el suelo, haciendo que colapsara. Madara y Inata se aferraron al escombro que caía, saltando entre rocas para evitar otras que caían a gran velocidad. Por primera vez desde su captura, Inata vio a Megakure. Donde fuera que la mantuvieran cautiva estaba en las alturas y podía ver toda la aldea desde su posición. Inata vio hacia arriba y se encontró con Madara quien se agazapó justo antes de abalanzarse sobre ella. Una caja torácica morada se formó alrededor de su cuerpo y una sola espada samurai apuntaba directamente hacia ella. Inata estaba a punto de saltar cuando una ola de dolor la golpeó, sobre todo en la frente. Inata tembló cuando cayó sobre sus rodillas, sacudiendo la cabeza. El dolor previo había sido irritante, pero nada más. Sin embargo esta ola de dolor ciertamente no era agradable, por decirlo menos. Inata vio hacia arriba justo a tiempo para encontrarse con Madara quien entró su cuchilla en su pecho. Inata se convirtió en agua y Madara removió su espada. Inata se reformó justo debajo de un trozo de roca que caía, antes de saltar hacia abajo y dirigirse hacia el suelo. Inata se giró en el medio del aire, cayendo en el piso sobre su espalda. Su hitón. Tepudama llenó sus pulmones de agua y lanzó una bala de agua comprimida hacia Madara. Mizunomuchi pesó Inata mientras formaba una especie de látigo alrededor de su muñeca y lo sujetaba en el edificio más cercano. Madara sonrió y bateó el ataque de agua con su espada. Notó que Inata ya no estaba y vio alrededor hasta que sintió su presencia a un lado. Madara se giró a tiempo para ver a Inata volando hacia él. Inata retrajo su puño y lo azotó contra el Susanoo de Madara. Estaba complácida con su ataque al ver el escudo de Madara quebrarse bajo su golpe y desplomarse hacia el suelo a gran velocidad, creando ondas sónicas mientras caía. Madara se giró en el medio del aire, viendo de cara al suelo. Se acercaba rápido a la tierra, así que flexionó su brazo y lo apuntó hacia ella. Shinra tensei dijo mientras liberaba. Liberaba un pulso de gravedad, dispersando el agua que se encontraba debajo de él, lo suficiente para que se viera la tierra debajo del agua. Madara aterrizó en el suelo con un fuerte sonido y vio hacia arriba, viendo a Inata en caída libre. Justo antes de que golpeara el agua directamente, Inata convirtió en agua su cuerpo en agua. Madara vio con una sonrisa mientras se reformaba y se colocaba enfrente de él. Veo que ya no estás intentando escapar comentó Madara, moviéndose a un lado mientras un trozo de roca caía de la torre de Pine. No iría muy lejos contestó Inata. Vio alrededor y notó que aterrizaron bastante lejos de la ciudad. Estaban rodeados por agua y llovía a cántaros. Tengo la ventaja del terreno pensó Inata. Sería capaz de hacer una buena pelea rodeada por su elemento natural, sobre todo si Madara usaba técnicas Katon. Es sorprendente que tuviera suficiente control sobre el Senjutsu para romper mi sello comenzó a decir Madara, pero se detuvo cuando Inata buzó. Puede que no sea una maestra en Fuinjutsu, pero puedo ver que el sello no estaba apropiadamente estructurado dijo mientras lo veía con sospecha. Nunca he sido muy bueno en Fuinjutsu dijo Madara mientras se encogía de hombros. Mierda dijo Inata, haciendo que Madara alzara una ceja con interés. Construir arreglos es lo primero que aprendes. Son lo que proveen los pilares para buena estabilidad en general. Es por lo que aprender Fuinjutsu sin un maestro es muy peligroso. Sin un buen arreglo los sellos tienden a estallar. Y requiere a una persona habilidosa construir un arreglo. Se detuvo Inata mientras notaba la sonrisa que aparecía en el rostro de Madara. Pero se requiere a un maestro para construir un arreglo lo bastante estable para no explotar, pero solo lo suficientemente débil para hacerlo rompible. Tú planeaste esto desde el principio. Concluyó Inata y la sonrisa de Madara se agrandó. Tal vez contestó con diversión. Eres más astuta de lo que te cree la gente. Pero mi comentario sigue en pie de todas formas. Tienes un muy buen control sobre Senjutsu. ¿Es parte de tu gran plan? ¿Que yo rompa el sello para que puedas jugar conmigo? Preguntó Inata y Madara rió. Todo lo que hago es parte de un gran plan y tú eres la reina del tablero. Contestó Madara y Inata se tensó para pelear. ¿Y quién es el rey? Preguntó Inata mientras Madara comenzaba a moldear chakra. Naruto, por supuesto. Un rey cae sin su reina y un rey no cae sin su rey. Contestó Madara antes de que sus manos hicieran el sello del caballo. Katon. Gokamekiakumadara inhaló y después lanzó un torrente de fuego. La ola de calor vaporizó la lluvia que caía a su paso. Inata levantó su mano para protegerse el rostro del calor y su cuerpo comenzó a convertirse en agua. Momentos antes de que el fuego conectara con ella, se desplomó en el agua del suelo. Inata reapareció al otro lado, solo a unos metros detrás de Madara y rápidamente se levantó del agua, su cuerpo recuperando su forma mientras retraía su brazo para golpear. Inata dio un puñetazo, atacando al corazón de Madara. Pero Madara no era un shinobi ordinario. Sucede que era más rápido de lo que había esperado y atrapó su puño con una palma abierta, algo que la asombró. Fue entonces que notó su Rinnegan activo y que simplemente había succionado el chakra de su puño, invirtiendo su ataque reforzado por chakra en uno normal. Inata de inmediato se zafó de su agarre y saltó hacia atrás, ganando algo de distancia. Se agazapó en el suelo y de inmediato comenzó a hacer sellos manuales. Hijutsu, Mugen no ame la lluvia se imbuyó de chakra y Inata podía sentir sus alrededores. Interesante pensó Madara, notando que su chakra comenzaba a ser absorbido por la lluvia. Era una cantidad minúscula para alguien como él, pero era chakra a fin de cuentas. Vio hacia arriba y notó que su yakugan estaba activándose, sus venas se hinchaban lentamente. Madara la dejaría hacer el primer movimiento. Podía sentir que Inata lo escrutaba hasta el más mínimo detalle. Absorbió parte de mi chakra senjutsu, pero no tuvo efecto en él pensó. Sus reservas de chakra eran enormes, a la par de las de Naruto. Madara se preguntaba cuánto tiempo le iba a tomar a Inata planear su movimiento. Notó un pequeño temblor en el pie de ella mientras lo embestía, el agua haciendo ondas a su paso. Suficiente con los clones dijo Madara mientras le daba una bofetada a la Inata que lo atacaba y se convirtió en agua. Justo cuando Madara dijo esas palabras, otro conjunto de cinco clones salió del agua y lo rodeó. Dos varas negras salieron de sus palmas, una en cada mano. Con un solo movimiento, todos los clones de Inata fueron destruidos. Esto es aburrido dijo Madara hasta que sintió un pulso de chakra. Kaimon Kai. Pensó Inata, enviando un poco de chakra hacia su cerebro y abriendo la primera puerta. Se agazapó antes de embestir a una tremenda velocidad. El Sharingan de Madara solo podía ver a Inata mientras volaba hacia él. El tiempo parecía hacerse más lento mientras Madara usaba su brazo para bloquear el golpe de Inata. Inata se acercaba más y más y su brazo no se encontraba en la posición adecuada. Ella estaba a unos centímetros y su mano apenas estaba a unos milímetros del brazo de ella. Los ojos de Madara se agrandaron cuando vio un pequeño látigo de agua sujetarse a su brazo, reduciendo sus movimientos. Su atención se volvió a Inata mientras su puño conectaba con su mandíbula. La piel de Madara se rompió y su cuello se torció en un ángulo que no era natural. Podía haber jurado que había escuchado un sonido de algo romperse mientras era lanzado hacia atrás, siendo arrastrado por el agua hasta que recuperaba su balance y se paraba. Madara vio hacia abajo para encontrarse con unas gotas de sangre cayendo al agua. Se lamió los labios, degustando el sabor metálico. Ha sido un tiempo desde que he visto mi propia sangre dijo Madara, sus labios formando una sonrisa. Inata no deseaba quedarse quieta y esperar. Corrió hacia adelante una vez más, tomando ventaja de su velocidad temporalmente incrementada para enfrentar a Madara. Madara sonrió solo unos momentos antes de que Inata lo tocara. Katon. Aijingakure no Jutsu, esconderse en las cenizas, Madara tomó una bocanada de aire y expulsó una nube de cenizas que cubrió el área entera. Inata gritó mientras su piel era quemada y quedaba atrapada en el medio del Jutsu de fuego. Madara vio como ella saltaba para alejarse de la nube de cenizas, su piel regenerándose. Sus factor de curación es similar al de Asirama observó Madara. Katon. Goenka, gran flor de llamas, Inata vio como Madara tomaba una bocanada de aire una vez más y lanzaba incontables bolas de fuego. Se sentía como si estuviera lloviendo fuego, el cielo entero estaba tomando un tinte naranja. Esto es ridículo pensó Inata con incredulidad mientras veía a las bolas de fuego llover. Cada una era del tamaño estándar de una bola de fuego estándar y las había por docenas. Saltó a un lado mientras una bola de fuego aterrizaba cerca de ella y cerró los ojos. Suiton. Baku suizo Inata chocó las palmas de las manos y el agua comenzó a girar furiosamente. Segundos antes de que las bolas de fuego acorralaran a Inata, un enorme tornado de agua se levantó del suelo. El cabello de Inata se movió violentamente mientras ponía chakras en Jutsu en su ataque de agua. El tornado de agua rugió, superando en altura las murallas de Amerakure. Las bolas de fuego chocaron contra el agua y se evaporaron sin causar mayor daño. Con un grito de Inata, el tornado dejó de girar y el agua se quedó completamente estática. Madara vio como el tornado comenzaba a cambiar de forma y formaba una enorme muralla de agua, extendiéndose a grandes distancias. Y con eso, la muralla de agua lo envistió como un tsunami. Las llamas se avivaron y murieron al instante, sofocadas como velas bajo el enorme volumen de agua que caía. El cielo parecía llenarse de agua y por primera vez, Madara se sentía pequeño. El agua se comprimió y chocó contra el suelo, la tierra temblando al impacto. Shinra Tensei gritó Madara, empujando el agua para que no tocara. Sus ojos se agrandaron cuando la gravedad no hizo nada con la ola y simplemente lo envolvió en todas direcciones. Atrás, adelante, en el cielo, a diestra y siniestra. Su Susanoo se activó mientras su forma era devorada por la ola. El Susanoo de Madara perdió el equilibrio dentro de la ola, intentando recuperar el balance, pero imposibilitado debido a la fuerte corriente. Su Susanoo formó dos grandes espadas y las clavó en el suelo, estabilizándose en las profundidades del océano que Hinata había creado. Madara vio hacia arriba para encontrarse con Hinata parada encima del agua mientras que él estaba enterrado debajo de ella. Nunca había visto agua tan pura y cristalina. Fue sacado de sus pensamientos cuando escuchó un sonido de algo resquebrajarse y vio una quebradura aparecer en su Susanoo, el cual se estaba rompiendo bajo la presión del agua. Sus ojos se agrandaron cuando vio que la lluvia en el cielo parecía detenerse y comenzar a juntarse en una enorme esfera en el cielo. Parece que es digna a fin de cuentas, comentó mientras Hinata bajaba sus manos y gritaba. Mizuchi rugió y una criatura con forma de serpiente comenzó a tomar forma. Abrió sus enormes fauces, mostrando colmillos tan afilados como una navaja antes de embestir a la tierra y hundirse en el agua, dirigiéndose contra Madara. Madara vio con fascinación mientras la serpiente devoraba a su Susanoo, colocándolo bajo una inimaginable presión. Su Susanoo estaba siendo vencido por la presión. Los ojos de Madara brillaron y su armadura evolucionó al siguiente estado, ganando otro refuerzo para aguantar la corriente. Pero incluso eso no fue suficiente. Su humanoide estaba siendo enterrado en el suelo por la presión del dragón. El Susanoo cruzó sus brazos alrededor de su abdomen, pero siguió quebrándose. Y unos segundos más tarde, el legendario escudo del manje Kyousharingan cedió y se rompió como vidrio. Madara iba a seguir el mismo camino, hasta que una sonrisa le apareció en los labios y cerró los ojos con concentración realmente digna río en sus pensamientos. Boom! Una gran explosión sacudió toda la aldea y la tierra que la rodeaba. Hinata gritó mientras era lanzada hacia atrás y el agua se levantó por los cielos, creando tsunamis en miniatura. Hinata vio como una figura monstruosa se levantaba del agua y se erguía enfrente de ella. Hinata solo podía ver con desesperación mientras Madara convocaba a su Susanoo perfecto. Y justo como el de Naruto, el Susanoo de Madara era imponente. Su armadura era del mismo tamaño del de Naruto y por el chakra que estaba emanando podía suponer que era igual de poderoso. ¿Qué se supone que haría en contra de un guerrero tan colosal? Contra un shinobi que desafiaba el significado de rango S? Deberías sentirte orgullosa dijo Madara desde la cima de su Susanoo. Flotaba en una figura en forma de diamante en la frente del Susanoo. Solo Asirama me ha forzado a convocar a mi Susanoo perfecto. Hinata, sin embargo, no sabía si debía sentirse orgullosa o horrorizada. Naruto y él eran más parecidos de lo que ella había pensado. Ambos tenían complexiones similares, formas de actuar similares e incluso sus poderes eran similares. Excepto que nunca había combatido a Naruto cuando usaba todo su poder, porque sabía muy bien de lo que era capaz. Hinata se tensó mientras el Susanoo apretaba el agarre en su espada. Susanoo, la más grande arma ofensiva, pero también el máximo escudo. Madara hizo un corte con su espada a gran velocidad, liberando una poderosa onda de choque que destrozó la tierra. Su Iton. Su Hirou no Jutsu Hinata saltó a tanta distancia como podía, envolviéndose en una burbuja de agua mientras la onda de choque golpeaba en contra de ella y fue lanzada hacia atrás. Su prisión de agua se rompió contra el poder de la onda de choque, apenas reduciendo el poder del impacto. Hinata giró en el medio del aire y aterrizó con seguridad en el agua incluso si mi cuerpo es de agua no evitará que el ataque me hiera pensó con desesperación. Supongo que no tengo otra elección en contra de esto murmuró Hinata, soportando los temblores causados por cada paso del Susanoo de Madara. ¿Y qué planeas hacer? Preguntó Madara con diversión. Archimón tonkou no jin, ocho puertas internas, pensó Hinata, sabiendo muy bien lo que estaba a punto de hacer. Canalizó lo que quedaba de chakras en Jutsu en su corazón y colocó un pulgar contra su pecho. Kai rugió y al principio nada sucedió. De pronto una onda de choque fue liberada de su cuerpo, lo bastante fuerte para atraer la curiosidad quien detuvo su avance y vio lo que Hinata estaba haciendo. El aura de Hinata se disparó por los cielos mientras el aire alrededor de ella giraba furiosamente. La tierra comenzó a romperse y ceder bajo la pura presión de su chakra. Su cabello se levantó de las puntas y su piel comenzó a ganar un tono morado pálido. El aura morada alrededor de su cuerpo comenzó a ganar color, haciéndose más y más brillante, cubriendo por completo su forma. Su cabello bailaba con el viento y su yakugan comenzó a adquirir un brillo que no era natural mientras su chakra senjutsu lo saturaba. ¿Oh? Preguntó Madara con una ceja levantada al ver a Hinata. Ciertamente estaba usando mucho chakra. Madara podía apostar a que todo el país de la lluvia podía sentir el chakra de ambos para este punto. Hinata tomó una botanada de aire, estabilizando su aliento por el vendaval de chakra en su sistema. Hinata cargó sus brazos con tanto chakra que se volvió visible el ojo desnudo. Y entonces, atacó. Madara le perdió el rastro mientras saltaba y ganaba velocidad. Se quedó quieto dentro de su Susanoo, esperando con paciencia a que Hinata hiciera su movimiento. No tuvo que esperar mucho cuando sintió una montaña chocar contra su espalda, forzando a su Susanoo a inclinarse hacia adelante. Madara vio hacia atrás, encontrándose con Hinata, quien tenía el brazo extendido y su puño conectado con la espalda del Susanoo. Madara parpadeó ante el poder que había detrás del golpe y se dio cuenta de que había desaparecido de nuevo. ¿Qué demonios? Madara sintió que ella se acercaba desde adelante. No quería quedarse quieto, así que desenvainó su espada. Con un movimiento de la muñeca lanzó una luna creciente de energía contra Hinata. Hinata vio hacia el ataque. Akiasajenki movió su brazo hacia adelante, liberando un poderoso ataque de chakra unos momentos antes de que el ataque del Susanoo conectara con ella. El ataque de Hinata cortó a través de la ola de energía, pero no se detuvo ahí y chocó contra el Susanoo quien lo bloqueó colocando sus brazos en forma de X. Hinata no desperdició ni un momento y corrió hacia el Susanoo a toda velocidad antes de volver a saltar. Retrajo su brazo derecho y luego le dio un puñetazo contra la rótula derecha del Susanoo. El tiempo parecía frenarse para Madara cuando el puño de Hinata conectaba contra la pierna del Susanoo. El puño conectó con su pierna y produjo un fuerte sonido. Al principio nada sucedió, pero de pronto Madara escuchó un sonido de algo quebrarse y vio como la pierna del Susanoo se resquebrajaba, arrancada en piezas bajo la presión de su golpe y era lanzada a la distancia. Madara solo vio con asombro como ahora su Susanoo no tenía la pierna derecha, pero Hinata no se quedó quieta. Una vez que aterrizó, volvió a saltar y le dio un poderoso uppercut al Susanoo. El enorme escudo se levantó en el aire un poco, justo antes de desplomarse sobre su espalda, la tierra temblando bajo el colosal guerrero. Hinata tembló mientras una ola de dolor le recorría el cuerpo. El siguiente golpe sería el último. Saltó en el aire. Su Tenkiaku concentró lo que quedaba de su fuerza en su tobillo y golpeó al Susanoo en el pecho con una poderosa patada descendente. Madara solo vio mientras el aire se partía cuando su talón chocaba contra su Susanoo y su guerrero se quebraba por completo y se desintegraba en polvo bajo la onda de choque. Choushin Ratensei gritó Madara, contrarrestando la onda de choque con un ataque de gravedad y todo fue cubierto en una cegadora luz mientras las dos fuerzas conectaban. ¡Bom! El suelo tembló mientras las dos fuerzas chocaban entre sí. Los árboles fueron arrancados de raíz, la lluvia dejó de caer mientras las enormes barreras de Amegakure resonaban al ser golpeadas por la onda de choque. El polvo comenzó a asentarse y el sol a salir entre las nubes. Agmadara gruñó, levantándose de los escombros con un último empujón. Toda el agua se había vaporizado. Puso de pie y perdió un poco el balance antes de recuperar del todo el balance. Escupió una botanada de sangre mientras veía alrededor, notando por primera vez la devastación que el ataque de Hinata había conseguido. No había nada alrededor de ellos, salvo un enorme cráter. Madara hizo una mueca ante el dolor que sentía y al ver el muñón que solía ser su brazo izquierdo. La fuerza del ataque de Hinata había sido suficiente para destruir su Susanoo perfecto y arrancarle el brazo izquierdo. Madara comenzó a caminar hacia adelante, moviéndose hacia el centro del cráter. Esforzó sus ojos y vio que Hinata estaba arrodillada en el medio de la zona de impacto, su respiración era profunda y lenta. Hinata estaba completamente rígida, sangre saliendo de su boca. Sus marcas del senjutsu habían desaparecido de su rostro y eran reemplazadas por signos de completo cansancio. Y pensar dijo Madara, deteniéndose a unos metros de ella. Que aunque sea por un momento, fuiste más fuerte que yo dijo riendo y tomando una botanada de aire. Si yo hubiera estado al mismo nivel que cuando enfrenté a Asirama en su día, habrías ganado dijo Madara, su respiración volviendo a la normalidad. Abrir las ocho puertas y vivir. De verdad eres maravillosa dijo con orgullo. Zetsu dijo Madara y un clon blanco salió del suelo. Llévatela a la guarida y arréglala, le ordenó Madara y el clon asintió, moviéndose hacia Hinata. Casi es el momento dijo Madara mientras veía al cielo y su rostro era bañado por los pocos rayos de sol en Amegakure. Madara se giró hacia la fuente del grito y quien lo prefería no era otro que Zetsu y Madara entendía la razón. Zetsu había sido atravesado en el centro del pecho por lo que parecía ser una cuchilla de color blanco puro de algún material. Zetsu tomó la cuchilla mientras era levantado en el aire como si no pesara nada. Tomogoro Shinoa y Kotsu, hueso de ceniza que mata todo, escuchó susurrar a Hinata y solo podía ver con asombro mientras el clon de Zetsu comenzara a pudrirse y desmoronarse hasta que no fuera nada más que una pila de cenizas en el suelo. Madara vio con estupor mientras la cuchilla blanca se retraía al brazo extendido de Hinata, desapareciendo en lo profundo de su palma abierta. El Shikotsu Miyaku susurró Madara con asombro. No era posible. Esta no era una línea de sangre que podías despertar como el Sharingan. ¿Nacías con ella o no lo hacías? Y solo había sido vista en el clan Kaguya e incluso entre ellos era una rareza. Y como si las cosas no pudieran ponerse peor, Madara vio completamente congelado mientras leas heridas de Hinata desaparecían, sus cotadas se arreglaban y la sangre filtrándose de su boca simplemente era reabsorbida en su cuerpo. Incluso su rostro estaba perdiendo signos de cansancio un efecto secundario del Shikotsu Miyaku. Un factor de curación mejorado para compensar el uso de huesos, pensó Madara viéndola con concentración. La quejada de Madara se desencajó cuando el cabello de Hinata comenzaba a tornarse blanco como la nieve. Comenzó en la raíz de su cabeza y comenzó a extenderse hasta las puntas de su cabello. ¿Qué demonios está pasando? Maldijo Madara. No le gustaba no saber lo que sucedía. ¿Ahora es una Uzumaki? Se preguntó, solo había visto el cabello tornarse blanco en el clan Uzumaki, luego de que sus miembros rompieran sus límites. Pero eso no era posible. Su Sharingan aún podía ver su chakra. No lo había gastado todo. Aún tenía suficiente, si bien había empujado demasiado su cuerpo con las ocho puertas. Vio como Hinata tomaba una botanada de aire y subía la mirada, viéndolo directamente. Madara medio esperaba un par de cuernos y un tercer globo ocular apareciendo en su frente por cómo iban las cosas. Madara jadeó mientras veía los ojos de Hinata brillar con una luz azul. Estaban cambiando, podía verlo claramente con el Sharingan. La mirada hueca del Byakugan había desaparecido. Ahora siendo reemplazado por una pupila negra y un patrón azul en forma de flor. Sus ojos brillaban y las venas resaltadas alrededor de ellas desaparecieron. Un nuevo Dojutsu. Se preguntó Madara con incredulidad. El clan Niuga había existido por siglos y nunca había habido ni la más mínima indicación de un Byakugan evolucionado. Pero Madara no podía negar lo que veían sus ojos y la evidencia se encontraba ante él. Vio como Hinata se ponía de pie en silencio y solo lo veía con sus nuevos ojos. Podía jurar que tenía una suave sonrisa en sus labios y griega. Su cabello se estaba moviendo. Madara parpadeó mientras el cabello de Hinata comenzaba a ondear detrás de su espalda, pero no había ningún viento. Naido, camino interno, dijo Hinata sonriendo mientras su cabello se alargaba. Tojevari, cabello de agujas de conejo, Hinata lanzó incontables agujas de cabello endurecido. Madara de inmediato activó su Susanoo para bloquear el ataque. Estaba sorprendido cuando las agujas se enterraban en lo profundo de su armadura. Su escudo apenas había sido capaz de bloquear el feroz ataque. Parece que no ha perdido precisión alguna con sus nuevos ojos, pensó Madara al notar que cada aguja era lanzada a puntos vitales. Madara vio mientras el ataque se detenía y Hinata lo embestía. Parecía más lenta que lo usual, pero más rápida que cualquier otro shinobi que Madara hubiera enfrentado a la fecha. Madara se preparó mientras Hinata cerraba la distancia entre ambos en un pestañeo. Le lanzó un puñetazo y Madara fue capaz de bloquearlo, cuando de pronto un hueso salió de su mano. Los ojos de Madara se agrandaron mientras esquivaba el ataque y de inmediato se agachaba bajo otro puñetazo. Vio como el hueso le cortaba unos mechones de pelo y los vio desintegrarse hasta convertirse en polvo ante sus ojos. No puedo dejar que me toque con esos huesos, pensó Madara. Tenía curiosidad sobre la nueva arma. Parecían diferentes de lo que había escuchado del Shikotsun Jakku. El clan Kaguya usaba huesos como armas, pero eso era todo. Nunca había escuchado de huesos que destruyeran lo que tocaran. Madara fue sacado de sus pensamientos y le dio una patada al pecho de Hinata. Se sorprendió cuando varios huesos salieron de su caja torácica para bloquear la patada. Los ojos de Madara se agrandaron y saltó hacia atrás, desechando su sandalía derecha, la cual se desintegró al hacer contacto con los huesos. Una oponente peligrosa pensó Madara con una sonrisa, pero era demasiado tarde para volver a pelear con ella. Aún con su nuevo Dojutsu las reservas de Hinata se estaban terminadas. Estaba cansada, incluso si no quería demostrarla. Vio como Hinata daba un paso hacia atrás y veía alrededor como si estuviera siendo acorralada. Madara la vio con curiosidad. De pronto Hinata se movió a la derecha y dio un golpe con ambos brazos, atravesando lo que parecía ser aire. Madara se congeló mientras la sombra que había proyectado con su Rinnegan se desmoronaba en polvo. Pero no era posible. Solo alguien descendiente del sabio de los seis caminos podía proyectar, sentir o ver las sombras. ¿Y solo alguien con su chakra podía dañarlas? ¿Quién eres? Se preguntó Madara mientras la veía con intriga. Hinata se dio la vuelta y lo vio con sus nuevos ojos azules. Madara movió el muñón que tenía por brazo, lanzando sangre contra sus nuevos ojos. Claramente Hinata no lo esperaba, ya que se movió hacia atrás y se llevaba las manos a los ojos. Gakido dijo Madara, tomando a Hinata en el cuello y absorbía lo que quedaba de su chakra. Hinata jadeó mientras el resto de su chakra era robado. Sus ojos comenzaron a perder el tinte azul y regresaban al viyacuga normal y, a la par, su cabello volvió al color azul oscuro que siempre había lucido. Entonces puedes apagar esos ojos dijo Madara mientras Hinata se desmayaba, poniendo un fin a la batalla. Madara la bajó con gentileza al suelo y vio como otro Cetsu aparecía para llevársela. Que intrigante dijo Madara, pensando en los ojos de Hinata. Hombre dijo Izuna, poniendo un pie en el campo de batalla. Hizo todo un numerito contigo dijo riendo mientras apuntaba hacia su ahora inexistente brazo. Así es dijo Madara. Puede que la subestimara. No esperaba que usara la formación de combate de las ocho puertas. Dime, Izuna, ¿qué es lo que sabes del clan Iuga y el viyacugan? Unos días después, Hinata fue curada por Zetsu y su chakra nuevamente sellado. Estaba de vuelta al principio, estando atrapada en un cuarto y con Izuna como única visita, quien solo le traía comida. Sin embargo, la situación le dio tiempo para pensar. Tiempo para pensar sus nuevos ojos y sobre todo el Shikotsum Yaku. Eso seguramente explicaría el dolor que había estado sintiendo en las últimas semanas. Pero la cuestión permanecía. ¿Qué es lo que había causado el cambio? Naruto parecía saberlo, pero claro, parecía que él sabía todo. Hinata escuchó un sonido en su cuarto justo a tiempo pensó mientras esperaba que Izuna entrara con su comida. Estaba sorprendida cuando la puerta se abrió y Madara entró, con las manos vacías. Hinata vio con cuidado mientras Madara se le acercaba y le colocaba un dedo en la frente, rompiendo el sello en su chakra. Hinata sintió su chakra volver y se puso de inmediato para iniciar la segunda ronda. Por su parte, Madara solo se quedó de pie, viéndola con diversión. ¿Eres libre de irte? dijo y ella parpadeó. ¿Qué? Preguntó, pensando que había escuchado mal. ¿Eres libre de irte? repitió Madara, aguantando la risa al ver su cara de estupefacción. ¿Por qué? Preguntó Hinata, casi sonaba como un quejido. ¿Serviste a tu propósito? contestó Madara y salió del cuarto. Hinata no esperó a que cambiara de opinión y de inmediato salió disparada. En unos minutos ya se había alejado de Amegakure. Fin de la retrospectiva. Y ahora estoy aquí concluyó su historia y vio alrededor del cuarto, notando que casi todos estaban jadeando como un pescado fuera del agua o viéndola sin expresión alguna. No los culpaba, era toda una historia. Demonios Tobirama fue el que resumió los pensamientos de todos. ¿Podemos verlos? Preguntó Kusina y todos se inclinaron hacia Hinata, Naruto incluido. Hinata suspiró y abrió lentamente los ojos y Naruto jadeó al verlos. Entonces los despertaste a fin de cuentas dijo sonriendo y Hinata asintió. Naruto la vio a los ojos con más cuidado. Sus ojos blancos y sin pupila, ahora tenía un patrón de flor en color azul ligero. Hinata parpadeó y el patrón desapareció, regresando sus ojos al estado usual del Byakugan. Para sorpresa de Naruto, vio que su cabello también volvía a la normalidad. Y bien. Preguntó Hinata, todos se giraron hacia Naruto, esperando una respuesta. ¿Qué sabes de esto? Es claro que sabías que iba a despertarlos dijo Hinata y Naruto asintió. Nunca se me cruzó por la mente, siquiera por un momento, que los despertarías. Pero cuando hice el escaneo en ti pude ver los ojos florecer detrás de tu Byakugan. De la misma que pude sentir tu cuerpo se adaptada a sus cambios, justo como el mío lo hizo el Rinnegan dijo Naruto y todos escucharon. Se llama, Tenseigan, ojo de la reencarnación. Esos ojos le pertenecieron a Amura o Otsutsuki dijo Naruto y todos adquirieron una mueca de confusión. Amura era el hermano gemelo de Agoromo, quien es también conocido como el sabio de los seis caminos dijo y todos lo vieron con incredulidad. ¿Cómo es que sabes todo esto? Preguntó Asirama. Cuando conocía a Agoromo vi algunos de sus recuerdos, de los dos creciendo hasta ser adultos. Sabía que Amura poseía el Tenseigan y poseía el Jikotsunyaku. Supongo que todas sus habilidades estaban dormidas en el clan Yuga y fueron activadas por el chakra Otsutsuki explicó Naruto. ¿Y de dónde sacó chakra Otsutsuki? Preguntó Asirama con curiosidad. Esa sería mi culpa dijo Naruto mientras todos los veían con confusión. Soy el primer transmigrante de Agoromo después de todo. ¿Transmigrante? Preguntó Asirama. No sé por qué no sabes esto. Tú fuiste el transmigrante de Asura dijo Naruto, haciendo que los ojos del Shodai me temblaran por irritación. Explícate dijo mientras se cruzaba de brazos y respiraba para calmarse. Bueno, es algo así. Todos saben la forma en la que se originó el chakra ¿verdad? Preguntó Naruto y todos asintieron. Agoromo y Amura fueron los primeros usuarios de chakra, después de su madre. Pero lo que sucede es que su chakra era extremadamente poderoso. Lo mismo con los hijos de Agoromo, Indra y Asura. Lo que sucedió es que cuando murieron, fuera de manera natural o no, sus poderosos chakras permanecieron atados en este mundo, esperando pacientemente a que un individuo en específico naciera. En el caso de Asura fue Asirama. Cuando Asirama nació, el chakra de Asura se unió a ti, dándote poderes que no eran naturales cuando se comparan con otros shinobis. Sospecho que Madara fue el transmigrante de Indra. Eso explicaría por qué era el único que podía hacerte frente. La cosa es que mientras que el chakra te da un incremento en tus poderes, solo se une a una persona que desarrollará ciertas cualidades de personalidad. En el caso de Asura, era su voluntad y deseo para el amor y la paz. Dijiste que fui dijo Asirama con suavidad. Cuando el transmigrante muere, el chakra del original se desliga y espera con paciencia a que el siguiente recién nacido que se volverá el próximo transmigrante, puedes llamarlo una reencarnación de vidas pasadas. Terminó Naruto y todos tenían las quijadas en el suelo. Y no naciste cuando te reviví ¿verdad? Preguntó Naruto rindo y Asirama asintió lentamente. Sasuke fue el transmigrante de Indra dijo Naruto de la nada. ¿Cómo es que sabes esto? Preguntó Inata con curiosidad. Puedo recordar su chakra por mi charla con Agoromo explicó Naruto. De cualquier forma, ya que soy el transmigrante de Agoromo, soy, en realidad, Opsutsuki Naruto. Y como el nombre del clan, mi chakra es de naturaleza Opsutsuki explicó Naruto. Eso aún no explica cómo es que ella despertó esos ojos dijo Tobirama. Es porque nos volvimos, íntimos dijo Naruto y se aclaró la garganta mientras todos se le quedaron viendo. ¿Quieres decir, que ella despertó esos ojos porque tuviste sexo con ella dijo Hiraiya antes de estallar a carcajadas? Eso, es, demasiado, bueno dijo entre risas. Por favor explícate murmuró Inata. ¿Por qué piensan que eso de sexo solo después del matrimonio comenzó? Preguntó Naruto retóricamente. Porque incluso hoy en día, el sexo es referido como algo más que un aspecto físico. En algunas culturas el sexo es como un ritual para compartir energías. Es por lo que despertaste el Tenseigan explicó Naruto. Apuesto a que compartes tu chakra con ella a menudo dijo Hiraiya mientras subía y bajaba las cejas, haciendo que todos cayeran al suelo por su estupidez. Hiraiya, ten algo de decencia le gritó Tsunade, golpeándolo en la cabeza. ¿Y ahora qué? Preguntó Inata. Ahora entrenaremos tus nuevas habilidades dijo mientras sonreía y Inata le devolvió el gesto. Estaba de vuelta en casa. Fin del capítulo. ¿Les gustó? Si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo.